¡Por Dios, qué músculos! ¿Qué hiciste? Cierra la boca. Sé precavido. ¿Podrías atemorizar a Lori con tu salvaje masculinidad? ¿Quién dice que lo hago por Lori? Ah, entonces Lori está disponible. Me pregunto si le gustan los mayores. Rizno, oye, me gusta esa chica. Por favor, es mi primera oportunidad de verla. Desde que se mudó, te lo pido como hermano. Por favor, no seas tan malvado. Vaya, esa desesperación es nueva en ti. No cambies. ¿Ese es tu hermano? ¿Cómo estás, Liz? Lo siento, soy gay. De acuerdo. Me la debes. ¿Qué es eso? Liz, espera, despertarás a mis padres. No quieres hacer esto, no es lo que... Me gustó de repente. Por favor, no me mates. Solo quiero que seas feliz. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. No quieres hacer esto, no es lo que me gusta. Gracias.